hola soy fj yo les traigo el audi 4 a 2 del 84 de la colección oficial de borril championship bueno vamos a ver lo que incluye este fascículo del audi 4 a 2 del sueco blog del rally de acrópolis de 1984 la entrega número 7 de esta gran colección oficial de borril championship traída por salvato como dije esta es la entrega número 7 de las 60 que va a contar esta muy linda colección de rally acá en la parte central vemos a doble página el modelo de audi muy bien representado por la editorial salvat como podemos ver acá en el vídeo más adelante lo voy a ver en profundidad a este muy lindo modelo de la marca alemana los coches de esta colección son en escala 1 43 y están fabricados en 10 casos vemos que los fascículos como de costumbre hablando del rally en este caso del 84 y también del campeonato del 74 un poco de historia del rally estos fascículos cumplen muy bien su función de acompañar a estos coches de rally está muy bien presentado con muy buenas fotografías muy buenos artículos también de la colección traída por salvat ahora vamos a pasar a ver al audi 4 a 2 bueno vamos a ver al modelo del audi 4 a 2 del sueco blog bis de la colección oficial de world the world championship en nuestra base giratoria vemos que modelo está muy bonito esta entrega número 7 de las 60 con el que va a contar la colección estos autos están hechos en 10k y su escala es 143 podemos ver que tiene todos los detalles todos los sponsors como castrol o michelin o algunos más con los que ha corrido en esa época de este audi de la marca alemana vemos acá algunos detalles con el número 10 con el que corrió plombis se puede apreciar en esta sección el nombre del piloto y su copiloto vemos audi sport acá en la parrilla del coche vemos el símbolo de audi está muy bien este vehículo con el que corrió el rally de acrópolis del 84 en el que al final de año lograría el campeonato mundial de la temporada del 84 vemos acá en la parte del interior de los vehículo con muy buena cantidad de detalles ponemos un poco de luz y podemos ver al interior está genial los asientos los cinturones de seguridad está todo muy bien recreado en escala 143 se aprecia muy bien el nivel de recreación que tiene estos vehículos crees por salvat vemos la antena en la parte superior y acá el alerón del audi un coche muy bonito trayendo de diferentes épocas muy linda esta colección este audi particular se los recomiendo bueno este ha sido el audi 4 a 2 del 84 de la colección oficial de worldry champions y espero que les haya gustado los invito a suscribirse a mi canal y a darle like si quieren nos vemos en el próximo vídeo